Escuchamos a Alejandro Muy buenas noches otra vez Linda noche en Chile Baja la temperatura Es muy característico de nuestra zona Pero el calor aquí es la casa del amor A veces no se aguanta, no tanta gente de acá No hay gente de índole Delante comenzaba con alguien de acá Y decía que Me decía que quisiera entrar al raro Y como se nos olvide para un evento de este porte Con tanta gente invitada Con más de 40 grupos Trabajando Más de dos meses para participar en el resto Viviendo en el ruso Buscando innovaciones Pero sin embargo el día que empezamos a solicitar Que las innovaciones vinieran No alcanzamos a dar abajo para todos Más de 100 agrupaciones Querían venir a cantar a Chile Le damos la gracias a ellos También a todas las innovaciones que querían venir a hoy A la vez 93 91 Una fiesta De ustedes Sin la gente que tenía bailada De estos dos días Ningún acidez Les agradezco por venir Les agradezco por acompañarnos Agradecer a la vida Y por cenar esta fiesta De una forma tan hermosa Que seca todo el mundo de los días Es de esperarse que el próximo año estemos nosotros Y estemos muchos más también Les agradezco por querer el folclore Por querer lo nuestro Por querer nuestra patria Por querer allí Buenas noches Muchas gracias ¡Feliz Feliz 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 Diga Chile, 436, será hasta el próximo año, muchas gracias, buenas noches, felicidades y estamos de cumpleaños, Arawi en la música, feliz aniversario de Chillán. Diga Chile, 436, será hasta el próximo año. 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 Diga Chile, 436, será hasta el próximo año.